¡Suscríbete al canal! No queda nada en la cocina. ¡Oh, mierda, mi bolsa! Te he traído esto. Ha sido... Joder, no sé qué ha pasado. Está todo confuso. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. Estaré bien. Gracias a ti. No, no. Yo solo ayudé. Todo fue cosa de Kaylin y Ryan. Estás conmigo. Es su ayuda. Habrán ido a buscar una radio. ¿Por qué llevas... Había otra en el despacho del señor H. Por si acaso. ¿Qué pasa con la luz? No sé. ¿Mejor? Voy mejorando. Creo. Oye, ¿han ido a por la radio? No hay teléfono. Intentarán mandar un SOS. No sé. Hay que aguantar. Creía que Dylan y Ryan se habían ido. Quedaos. Os iré a ver. Estaremos bien. Ten cuidado. Cuidado. TARAL No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé, tío, esto no estaba aquí durante el campamento porque... Digo yo que lo habríamos visto. Bueno, sea como sea, ya no es un peligro. Por eso Kelly se fue antes a casa. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 de la cosa técnica. Vale, sí, claro. Mira. Tengo una señal de radio, pero sin respuesta. Voy a la... ¿Qué? ¿El edificio principal? No lo sé. Dos varones en la radio de las cabañas. Otra pareja ha desaparecido. Recibido. Corto. Corto. No me jodas, hablan de nosotros. Joder, joder, joder. ¿Qué coño pasa? Pero, ¿cómo? Porque se lo hemos dicho con la puta radio. Joder. ¿Saben dónde estamos, tío? No nos podemos quedar. Mierda, mierda. Joder, mierda. Vamos a calmarnos, ¿vale? Hay que volver con Kaylin y los demás. Vale, sí. Vale. ¿Por qué no me has dicho que hay algo ahí fuera? Yo no estaba seguro, tío. Joder, ¿qué ha sido eso? Ni puta idea. ¿Ryan? ¿Es un oso? ¿Es un oso? Déjad, mierda. No nos vamos. Hay que hacerle? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Joder! ¿Qué? Kaylin y Abinic vienen por el camino. ¡Oh, mierda! Vienen hacia aquí. Hay que avisarles. Y la megafonía. ¿Aquí? Bien, sí. Sí, les diremos que se escondan. ¡No, joder! ¡Ah, mierda! ¡Aprieta el botón! Kaylin, meteos en un edificio. No vengáis aquí. Hay un animal en el exterior de la cabaña de la radio. ¡Meteos en otra cabaña! ¡Ya! ¡Ah, joder, tío! Ya están. ¿Ahora qué? Hay que matarlo. Eso no es un animal normal. No creo que un arma le haga daño. ¡Oh, mierda! ¿Alguna idea mejor? Pues si tiene oído de perro, puede que podamos poner un audio superagudo en bucle y subir el volumen. Eso le haría mucho daño, pero... Muy bien. Vale. Eso. Lo del audio. Vale. Venga, vamos, Dylan. Hazlo ya. ¡Venga! ¡Vamos, Dylan! ¡Hazlo ya! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Casi está! Eh, Dylan, tú respira. Seguro que lo arreglas. Vale. Sí. Bien. Hay algo que falla. ¿Qué falla? ¡Oh, mierda! Ha quitado el cable. Te cubro. Arréglalo. Hazlo ya. ¡Deprisa! Vale. ¡Mira! ¡Hazlo! ¡Ayúdanos! 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 ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Al que pare! ¡Al que pare! Tienes que hagan. ¿Qué quieres? ¡Pierda se propaga! ¡Tienes que amputar! ¡Córtala! ¡Córtala! ¡Mierda! ¡Joder! Vale. Vale. Espera. ¡Tú! ¡Tú aguanta! ¡Joder! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Hazlo de una puta vez! ¡Dios! ¡Joder! 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 ¡El cable! ¡Coja el cable! ¿Qué? ¡El cable! ¡Esa cosa! ¡Voy! ¡Mételo en esa cosa! ¡Tu tapón! ¿Qué hago ahora? ¡El botón, el botón! ¡El altavoz ha petado! ¡Ha funcionado! ¡Bien hecho, Dylan! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Aguanta! ¿Por qué has hecho eso? ¡Tú me lo pediste! ¡Joder! ¡Era una mala idea! ¡Joder! ¡Joder! ¿Es seguro? Por ahora estamos bien. Nos cruzamos con uno de los tíos. ¡Mierda! Nos sacó del edificio principal y lo perdimos viniendo aquí. ¿Mandasteis un mensaje? Creo que sí. ¡Genial! ¿Pero qué coño pasaba? ¡Joder, Dylan! ¿Qué ha pasado? Estoy bien, bien. Bueno... No lo estoy. Pero... no... no duele. Vale, estás en shock. ¡Joder, su puta madre! ¿Eso? ¿Ha hecho esto? No. Bueno, más o menos. Kaylin, ¿y tu arma? La perdí. Uno de los lugareños quiso saludar. ¡Jones! ¿Nos ha disparado? ¿Quién es? ¿Quién era? ¿La seguimos? ¡Joder, Dylan! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, has vuelto! Veo que hay una alimaña menos en el mundo. Echemos otro vistazo. El diablo. No tiene restricciones como una sombra arrancada de una forma corpórea. Presta atención y actúa antes de que el demonio se libere. En todos hay uno. Incluso aquellos que son puros de corazón y rezan cada noche. Aquí tenemos al ermitaño. Significa aislamiento, soledad, pero reflexión también. Quizá si lo piensas, el ermitaño que te persigue puede salvarte. Pero eso dependerá de ti, no de él. Quiero mostrarte más. ¿Te parece bien? ¿No? Bueno. Pasamos tanto tiempo mirando al futuro que olvidamos que hay secretos en el pasado. Bueno es recordarlo. Tenemos que decir adiós. Aquí estaré, esperándote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!